¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa, soy Bernardo Méndez y hoy abriremos un paquete especial de huevo sorpresa, nada más y nada menos que de Shopkins toda la caja completa de huevo latte, así que no se despeguen, están en empaque sorpresa y ya estamos de regreso en empaque sorpresa, soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a abrir Shopkins y pues vamos a hacer la apertura, uno de los coleccionables más famosos en estas últimas épocas es nada más y nada menos que Shopkins, todos los productos que puedes encontrar en el supermercado básicamente y bueno pues vamos a abrir la caja completa de Shopkins, ahí está, muy bien pues pueden salirnos algunos de estos personajes de los Shopkins que de hecho están aquí pero bueno vamos a ver este pues es básicamente la misma, es la misma exactamente la misma, la misma todas son exactamente iguales, ah mira este tiene una piña, ah este está padre estos son dos diferentes, estos son dos diferentes y nada más, solamente son dos diferentes los modelos de cajas de empaque de Shopkins y lo padre es que bueno aquí están los personajes que nos pueden salir que es Chewy Chocolate, Cheezy Beef, Fiona Fries, Sleepy Lips, Mary Wishes, Melony Pipes, Pineapple Crush, Puppy Corn, Verónica Biggie Pizza y Vanilla Thops coleccionalos todos, son de huevo late, los Shopkins y bueno ya está, vamos a abrir el único que es este raro vamos con la Contreras y para los huevos sorpresa tenemos nuestro plato edición especial de ZoomZoom que nos encontramos en el super, muy bien este vamos a, no este sabes que, este si lo vamos a abrir con calma porque este me gustó, es el único diferente y este empaque lo voy a guardar y esto es lo padre del empaque es que lo tienes y lo pones así, lo pones en un libro y te dura toda la vida así lo vamos a dejar y ya salió el primero, aquí, bueno ya pueden ver como es, la calidad del chocolate no es muy maravillosa pero los juguetes, algunos son muy buenos, algunos son regulares, los de huevo late tienen este, variaciones pero bueno, están padres, pero si el chocolate no, no soy tan fan del chocolate de los huevo late y pues el primero que nos salió es nada más y nada menos que, miren aquí está el checklist nos salió Chewy Chocolate, aquí está entonces, aquí está el checklist colecciónalos, a todos, yay aquí está, están padres y bueno, aquí está como lo tengo que armar entonces, esta es la barra de chocolate este, ok, si tenía que ver las instrucciones, verdad este seguramente va aquí y este seguramente va aquí y aquí tenemos a Chewy Chocolate que se convierte en una especie de llavero está padrísimo, la verdad está muy bonito, está bien bonito, bien 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 bonito me gustó mucho, 2013, mousse, está muy bonito vamos con el que sigue, entonces vamos a usar nuestro para que esté aquí dando vueltas vamos con el que sigue, vamos a ver cuándo sale y vamos ahí está sale el chocolate lo padre de este es que si tienen bien cuidados para que no se mezcle el juguete con el chocolate eso está padre porque veas eso está padre, vamos a poner esto por acá para que no se vea tan fuerte Y aquí nos salió nada más Y nada menos que Puppycorn Vamos a abrir a Puppycorn Órale, está padre Este debe de ir así Así, está padre Y aquí está Las rosetas de maíz Sí Este va aquí Ahí está Y su carita, feliz El Shopkin de Puppycorn Aquí está Y aquí tenemos al chocolate y a Puppycorn Están bien padres Lástima que no se puede Mira, este sí se mantiene de pie Y este lo ponemos aquí Entonces aquí lo vamos a dejar Vamos con el que sigue ¡Listos! Sale la caja Vamos para allá de la caja Sale el empaque Lo abrimos como por acá ¿Ves? Que el chocolate se deshace Muy bien Y ahí está Y ahora el que no salió Es nada más y nada menos que Fiona Fries Órale, otras papas Estas son como del cine Más bien Estas son las palomitas del cine Y estas son las papas Que Vamos a ver Este va Este va aquí Eso es Este va Este debe ir aquí Así Y Este va antes Aquí Con este Aquí Y aquí está Fiona Fries Que está bien bonita Está bien bonita ella Aquí están las palomitas Qué padres están Están bien bonitos Bien, bien bonitos De Shopkins Vamos a poner Estos por acá Este por acá Y Otra vez Los volvemos a enseñar Están bien, bien bonitos Los Shopkins Que salen en huevolate Vamos con el número No sé cuál vamos Pero bueno Vamos con este Está padre Vamos a ver Y Abrimos Lo dejamos aquí Vamos con el que sigue Va más rápido Vamos para allá Y vamos con el último De los Shopkins De huevolate Y Cha 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 Ahí está Para acá Ya está Vamos a mover Esto por acá Limpiamos un poco De serografía Ya quedó Y Vamos Estos los pueden encontrar En Este Tiendas de autoservicio Y en dulcerías En dulcerías Sobre todo Donde están Hay una zona De todos Donde están Todos los huevos Sorpresa Y bueno Ahí los pueden encontrar Y En este Las tiendas De otro servicio En la zona De cajas Ahí también están La mayoría De los Este Huevos Sorpresa Y aparecieron Estos De Shopkins Que están muy padres La verdad es que Es el juguete De moda De sensación De los últimos años Y pues que padre Que lo podemos encontrar Aquí En huevos Sorpresa Ahí está Vamos a Ahora si Nos sale Vamos a ver Que nos sale Chin Ya tenemos Ya tenemos Un repetido Nos acaba de salir Otra más Chiqui Chocolate Este ya está Repetido Entonces lo guardamos Para hacer intercambio Con los juegos amigos Nos quedan Dos Vamos a abrir Quedan Dos Dos Y este es Chiqui Chocolate Yay Tenemos Otro intercambio Y vamos Con el último Y quien cree Que nos va a salir Chanchanchanchan Saldrá Será melón Será salida O será Chiqui Chocolate Veanlo Después del corte comercial No no es cierto Vamos a empezar Y es Ah este no lo tenemos Mira es la pizza No Es Verónica Pizza A ver Vamos a ponerlo Este va Aquí Ahí está Y esta parte Tiene que ir pegada Aquí Y ahí está Verónica Pizza Ya está Aquí está Aquí sale Verónica Verónica Vicky Pizza O sea Pizza De Vegetales Verónica Pizza De Vegetales Ya está aquí Y está Ella Está El popcorn Está bien bonito Está las fries Están los fries Están bien padre Y El chicken chocolate Que tenemos repetido Para intercambiar con todos ustedes Nos hacen falta Varios de los personajes De Shopkins De Shopkins De Huevolate Y los intercambios La verdad es que están muy bonitos Estos me gustaron mucho Este es de los de Huevolate Que me han encantado Y pues vamos a hacer el intercambio Juego amigos Gracias por estar conmigo En un programa más de Empaque Sorpresa Soy Bernardo Méndez Y nos vemos La próxima semana Bye Bye